Jim Morrison decía que las entrevistas son la nueva forma del arte Que la auto-entrevista es la esencia de la creatividad Esto es, hacerte preguntas a vos mismo y tratar de encontrar tus propias respuestas Después de todo, lo que hace un escritor es contestar una serie de preguntas que no han sido pronunciadas Bueno, bueno, quiero escuchar el texto ¿Pero qué? ¿No querés que te cuente un poco? ¿O cómo empezó? ¿Cómo salió así, por lo menos? No, no, quiero escuchar solo el texto y después vamos viendo las intenciones Te cuento cómo estoy vestida, ¿te parece? Texto e intenciones, nada Dale, va Yo soy Carolina Amor y no es un seudónimo ni nombre artístico, no tengo nombre artístico Es la real realidad de mi apellido Y ya tengo una edad donde la falta de éxito no se puede simular Por ejemplo, en las encuestas de marketing doy una clase social menos La clase hijos sin pareja y sin auto Muy bien, así como categoría, una categoría científica En la topología zoológica del marketing, cuando sos C3 y no tenés un mango No podés ascender a C2 Entonces sos D1 Es decir, esto El eslabón perdido entre el tiranosaurio Rex y viudas e hijas del rock and roll La bisabuela de la hija de la lágrima Estoy más para C2 que para stand-up Porque la menopausia me pegó mal Me agarró como una manía de vieja neurótica obsesivo, compulsivo, depresiva Y no me gusta nada, me molesta todo No soporto nada Me molestan las migas en la mesa Los paquetes de galletitas surtidos abiertos con migas y galletitas adentro Los papeles en el piso También hay que distorsiasco con palabras Las remeras tiradas, los puchos en el cenicero Las sábanas arrugadas Y los envases a la vista Es decir, todas las cosas que cuando era una pendeja me importaban un carajo Tengo como una especie de Parkinson del no No, 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 no Histeria no Histeria no porque ya estoy histérico Está bien ese corte que hiciste así Histeria no Histeria no porque ya estoy histérico No tengo órganos sexuales internos porque tuve un cáncer y me los extirparon a todos Y tengo que confesar que me dolió Aunque el médico diga lo contrario Él se quejó Porque tuvo que revolver 50 metros de intestino para encontrar el útero En un día que menos mal que llovía Porque si no hubiera estado divino para tomar sol en el club Mirá de lo que se ríe esta tarada Por suerte gracias a la morfina y a Nietzsche No me acuerdo de nada Porque tengo al Seimer existencialista No me acuerdo ni siquiera de quién soy Porque llamarse amor no es moco de pago Y como me encantó Amy Winehouse Lo único que me acuerdo es que ya en la panza de mi madre me molestaba todo Y por eso nací antes Nací prematura porque tengo el antigen Que es como un gen oncológico que te carga Come por dentro y te mata Y cuando estás muerto todavía querés seguir disimulando Hay gente que nace con el gen anti como yo Y otros nacen con el gen proactivo Por ejemplo Ocho Illa Ocho Ocho Illa y Nacha Guevara Yo Yo no soy Nacha Guevara No soy Nacha Guevara Yo simplemente soy decadente Como decía Fernando Pessoa Decadencia Es la pérdida total de inconsciencia Porque la inconsciencia Es el fundamento de la vida El corazón Amor Si pudiese pensar Se detendría Mi peor pesadilla en realidad es ser una vieja de mierda Por ejemplo No tener carga en la tarjeta electrónica del Bondi La tarjeta electrónica del Bondi Está a la vanguardia en los sistemas de pago electrónico De transporte público de Córdoba y el mundo Pero no hay un puto kiosco donde cargar la tarjeta No hay un puto kiosco donde cargar la tarjeta O esperar el colectivo Al lado del papurri ese que se toma el R de las 5 Que tiene una sonrisa No sé Estrabique Consagración de la primavera Vivaldi Las cuatro estaciones Una piel La edad es la edad de la piel Y también es la causa de la melancolía incurable del cocodrilo Una piel Mira, que tocar eso sería como No sé Como meter la mano en el océano índico El desierto del Sahara Y ahí Con suavidad las palabras Como meter la mano en el océano índico En el desierto del Sahara En la celula amazónica Como tocarle el culito a Johnny Deere Pasarle la mano por la entrepierna del mundo Cuando tenía 17 Como agarrársela con la mano a Benicio del Toro Y en eso justo viene el bondi Y te tenés que subir al bondi Porque te deja Ahí como enojada Y en eso justo viene el bondi Tenés que subir al bondi porque te deja Y le mirás la cara A un chofer de colectivo así Pensás Hay gente mala Yo no Yo soy un amor Yo soy buena pero frustrada Buena pero fracasada Buena pero sin auto Buena pero inútil Buena pero infeliz La verdad es que yo soy una Menopáusica insatisfecha con fantasía exuberante Porque de chica soñaba con orgías colectivas Y ahora Ahora estoy regalada Porque a mí me gusta todo Casi todo Y todo junto Me encanta que me froten el clítoris con la lengua Me encanta que me froten el clítoris con la lengua Me chupen las tetas Y cuando me lamen el óvulo este Me la metan por detrás y por delante Mientras la estoy chupando Ahora si junto tanta gente con la que además tenga onda Seguro que ahí nomás siento como la oreja llena de baba El clítoris aplastado Por atrás me duele y me deja de gustar Por adelante no siento nada Y en lo mejor de la mamada Me atraganto con un pelo Y bueno No se puede tener todo Cuchi cuchi mi amor Corazón Música Música ¡Gracias!